Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal El día de hoy voy a enseñarles como pueden desbloquear cualquier dispositivo Android Sin importar la marca y sin importar el tipo de contraseña que tenga Ya sea patrón, ya sea una contraseña alfanumérica, numérica o una contraseña de Face ID Con el software que vamos a utilizar el día de hoy podremos desbloquear cualquier pantalla de cualquier dispositivo Android Bien chicos, como siempre vamos a ir a nuestro ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS Vamos a ir a la página oficial de i2Lab que por supuesto encontrarán en la descripción de este video Desde aquí vamos a descargar el software de Unlock Go específicamente para Android Porque también está disponible para trabajar en los dispositivos iOS En este caso descargaremos Unlock Go para dispositivos Android Aquí podemos ver todo lo que puede hacer el software, podemos omitir la cuenta Samsung o la cuenta FRP Podemos claramente desbloquear cualquier contraseña que tenga la pantalla de nuestro dispositivo Android Que es lo que vamos a hacer el día de hoy Y también como pueden notar por acá soporta el desbloqueo de la cuenta de Google De los dispositivos Xiaomi, Redmi, Vivo y Oppo que son dispositivos nuevos en el mercado Es importante que sepan que hay dos versiones para poder descargar La versión gratuita y la versión pues claramente que es de paga La versión gratuita va a permitir utilizar el software de manera limitada La sugerencia es que descarguen la prueba gratuita y si les llega a funcionar Si llega a cumplir sus expectativas pues ya pueden comprar una versión de paga Para que tengan todas las funciones desbloqueadas Pues simplemente hago clic en la parte que dice prueba lo gratis Y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador Que como ven ocupa menos de 70 MB Una vez completada la descarga del archivo pues la instalación es bastante fácil Haremos clic donde dice abrir archivo y vamos a otorgar los permisos de administrador Luego de esto vamos a ver que estaremos en esta pantalla de instalación Donde tendremos que elegir el idioma que en este caso sería español Le damos en aceptar Y aquí tendremos que aceptar el contrato y la licencia del software Le damos en la parte que dice acepto el acuerdo Le damos en siguiente Le damos en crear un icono en el escritorio en caso de que así lo deseen Y luego de esto chicos los va a poner a elegir la ruta donde desean instalar el programa En este caso se ha hecho de manera automática en el disco local C En la ruta que viene por defecto Bien ya estamos dentro del software y como pueden notar es una interfaz bastante agradable Por acá podemos ver las funciones principales como por ejemplo Eliminar bloqueos de pantalla en los dispositivos Android Omitir la cuenta de Google cuando reiniciamos nuestro dispositivo Y nos pide la cuenta que teníamos anteriormente También podemos hacer lo mismo en los dispositivos Xiaomi como les mencioné anteriormente Y con simplemente un clic también podemos restablecer de fábrica nuestro dispositivo En este caso vamos a elegir la primera opción que sería eliminar bloqueos de pantalla Cuando entremos en esta función vamos a ver que tenemos dos nuevas funciones disponibles Desbloquear Samsung sin pérdida de datos Esto es en caso de que conectemos un dispositivo de la marca Samsung Pero ojo por acá dice que solo es compatible con los primeros dispositivos de Samsung De lo contrario tendremos que utilizar esta primera función Desbloquear la pantalla con contraseña Elegimos aquí le damos en la parte que dice comenzar No sin antes leer estas notas que nos dice que al eliminar la contraseña Se van a borrar todos los datos del dispositivo Y que no debemos conectar varios dispositivos Más que el que tenemos bloqueado Le damos en la parte que dice comenzar Ahora ha llegado el momento de conectar nuestro dispositivo bloqueado A través del cable USB a nuestro ordenador Bien chicos una vez tengamos ya el dispositivo conectado De manera automática el software de Unlock Go Nos va a llevar a esta pantalla Donde tendremos que elegir la marca de nuestro móvil En este caso como hemos conectado un dispositivo Huawei Vamos a elegir esta marca Aquí nos da los pasos que debemos hacer para poder desbloquearlo Por ejemplo por acá nos dice que presionemos estas combinaciones de teclas paso a paso Para poder entrar en el modo de recuperación Vamos a pasar ahora a nuestro dispositivo Huawei Para poder aplicar estos pasos Y cuando nos encontremos en esta pantalla Volveremos al software para verificar los pasos siguientes Bien chicos siguiendo los pasos que nos muestra el software de i2Lab Nos dice que apaguemos el dispositivo de manera completa En este caso vamos a dejar presionado el botón de encendido Hasta que veamos esta pantalla Aquí le damos en la parte que dice apagar Y cuando estemos 100% seguro de que ya el dispositivo se ha apagado Vamos a presionar entonces el botón de encendido Y el botón de volumen hacia arriba Mantenemos presionado sin importar lo que aparezca en la pantalla de nuestro dispositivo Aquí ya el dispositivo ha vibrado En el momento en que nos presente el logo de Huawei Vamos a esperar 5 segundos y soltaremos el botón de encendido Acá como pueden notar soltamos el botón de encendido Y mantenemos presionado únicamente el botón de volumen hacia arriba Si hemos hecho todo de manera correcta Estaremos en esta pantalla de recuperación Ahora el software de i2Lab nos dice que sigamos estos pasos Así que nada al pasar a nuestro dispositivo Podemos utilizar las teclas de volumen hacia arriba Volumen hacia abajo Para poder desplazarnos Pero también el touch está funcionando Así que vamos a ir a esta primera parte que dice Clean Data Y aquí vamos a ver la opción que nos dice Factory Reset La vamos a elegir Aquí tendremos que escribir la palabra Yes para confirmarle que realmente queremos restablecer el dispositivo Le damos en Factory Reset Y una vez más le damos en la parte que dice Factory Reset Vamos a esperar unos 10 segundos hasta que se complete el formateo de nuestro dispositivo Tendremos que esperar hasta que esto llegue a un 100% Ahora vamos a ir a esa segunda opción que sería Wipe Cache Partition Para poder limpiar nuestro dispositivo de manera total Elegimos Aquí se hace de manera súper rápida Como pueden notar ya ha llegado a un 100% Vamos a ir a la parte que dice Back o Atrás Y ahora presionaremos la parte que dice Restart o Reiniciar Este es el primer reinicio de nuestro dispositivo Huawei En el caso de que sea un dispositivo Samsung Pues se hace de una manera bastante diferente Ya que el software de i2Lab nos irá guiando Cómo hacerlo en las diferentes marcas Al transcurrir el tiempo Vamos a ver que ya estamos en la pantalla de inicio De nuestro dispositivo Huawei Aquí simplemente tendremos que aplicar las configuraciones básicas Como por ejemplo elegir el idioma Elegir el país y agregar una red Wi-Fi Para poder buscar las actualizaciones Luego de aplicar esas configuraciones Vamos a ver que ya estamos en la pantalla principal Y no contamos con ninguna contraseña Si bloqueamos nuestro dispositivo Y volvemos a encenderlo Vamos a ver que con simplemente deslizar Ya entramos en el menú Y no nos pide ningún tipo de seguridad De esta manera chicos tan sencilla Es que podemos desbloquear cualquier dispositivo Android Utilizando el software de i2Lab Recuerden que les voy a dejar el enlace En la descripción de este video Para que con simplemente un clic Puedan descargarlo directamente Desde la página oficial Ya sea en sistema operativo Windows O en sistema operativo Mac OS En la descripción de este video Encontrarán un cupón de descuento Por si quieren comprar la versión de paga Y desbloquear todas las funciones Pues tengan un precio bastante asequible Espero chicos que el video les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cada vez que subamos un nuevo video Será hasta una próxima entrega Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!